Muy buenas, me llamo Fátima Castro León y les vengo a presentar el programa de certificación y formación en competencias digitales FORCOMDIX. El contexto normativo de este proyecto se enmarca dentro del llamado proyecto unidigital, que es el regulado por el Real Decreto de 2021, 27 de julio, por el que se regula la concesión directa de las subvenciones a universidades públicas españolas para la modernización y digitalización del sistema universitario español. Se establecen los diferentes tipos de actuaciones a desarrollar. Uno de ellos sería la creación de programas de certificación y formación en competencias digitales que permitan a los distintos colectivos personal, de administración y servicios, docentes investigadores, estudiantes, investigadores y ciudadanía en general, mejorar su nivel de competencia digital y acreditar dichas competencias. Así es como surge este proyecto de FORCOMDIX. ¿Cuáles serían los objetivos del proyecto? Pues empezaríamos por el objetivo general que se persigue. Sería elaborar un programa de formación en competencias digitales para el profesorado universitario, adaptado a sus niveles de competencia digital para favorecer un aprendizaje personalizado. Los objetivos específicos en este caso serían identificar los parámetros que definen la competencia digital, crear un instrumento para evaluar el nivel de competencia digital del profesorado universitario, identificar los nivel de profesorado universitario, identificar los niveles de competencia digital de ese profesorado, analizar las necesidades formativas del mismo, diseñar modelos formativos personalizados, implementar modelos formativos según niveles de competencia digital y evaluar y difundir los resultados del proyecto. El resultado hoy es que este proyecto nos ha permitido la creación de un cuestionario para evaluar la competencia digital docente. Se ha desarrollado una prueba piloto con el profesorado del grado de maestro de educación infantil de la facultad de educación de la universidad de la laguna y la respuesta ha sido muy positiva. Ya tienen ustedes a su disposición el cuestionario en su área personal del campus virtual de la universidad de la laguna. Podrán entrar al mismo con su identificación de la universidad, usuario y contraseña. Una vez cumplimentado el cuestionario recibirán un informe de evaluación de su competencia digital. El informe del cuestionario les llegará a su correo electrónico de la universidad. Tendrán un resultado de cada una de las seis áreas que miden las competencias digitales que en este caso serían el compromiso profesional, los contenidos digitales, la enseñanza y aprendizaje, la evaluación y retroalimentación, el empoderamiento del alumnado y el desarrollo de la competencia digital del alumnado. También tendrán un desglose por áreas de forma numérica atendiendo al nivel de uso y un resultado global del cuestionario de competencia digital. Desde aquí les animamos a que realicen el cuestionario para evaluar su nivel de competencia digital y así poder elegir el modelo formativo personalizado acorde a sus necesidades. Un saludo cordial. 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 Un saludo cordial.